Música Vamos a penetrar dentro del pasillo de Lucía Voy para atrás otra vez Primero las siete leyes Siete principios universal Mentalismo, causa y efecto Vibración, polaridad Las siete leyes que enseña Hermen El Cristo Ahora va a entrar dentro del pasillo de los siete rayos ¿Por qué son siete y siete columnas de un lado? Los siete defectos y las siete virtudes Los siete rayos, las siete pobrezas y las siete virtudes Lo que tenemos que transmutar Son siete y siete Suman catorce columnas Vamos a penetrar dentro de eso Concienciando los siete rayos Además que es hermoso Miren esto Esto estaba techado Que era una belleza Y polícromo Vayan con respeto Porque la llama está ardiendo En el centro de la próxima sala ¡Gracias! 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 Amado Maestro Serapis Rey Tu gloria y tu luz de blanco fulgor La invoco a encenderse en mí Como llama de ascensión Como llama de ascensión Llama de la ascensión desciende Llama de la ascensión desciende Llama de la ascensión desciende Desciende, 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 vamos todos Llama de la ascensión desciende Llama de la ascensión desciende Llama de la ascensión desciende Desciende, desciende Llama de la ascensión expande Llama de la ascensión expande Llama de la ascensión expande Llama de expande, llama de la ascensión, comanda, llama de la ascensión, comanda, comanda, comanda Llama de la ascensión, yo soy, llama de la ascensión, yo soy, llama de la ascensión, yo soy, yo soy, yo soy En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy Nos conectamos con nuestra maestra espiritual, Connie Méndez, quien fue la que me enseñó A mí que esta llama de la ascensión existía aquí en Luxor A la amada Catiuja que fue la persona que durante años me insistió y me concientizó de la existencia de esta llama de la ascensión Ante todo, convoco las llamas crísticas de ustedes y al mismísimo y poderosísimo y bellísimo amado maestro Serapis Bey Para que aquí en este momento, frente a la llama de la ascensión, nos impregne todos nuestros cuerpos en la llama de la ascensión Purificando, haciéndonos ascender, elevándonos por encima de todas las condiciones inarmoniosas Y podamos llevar a nuestros discípulos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes La llama de la ascensión cada vez que los toquemos, los veamos, les hablemos, los oigamos Estendan las manos, lo que puedan, lo que tengan desocupados y pueden extender las manos Amado maestro Serapis Bey Amado maestro Serapis Bey Bendice nuestras manos Bendice nuestras manos Con los ojos, nuestra boca Nuestros ojos, nuestra boca Con los oídos y nuestro tacto Con la llama de la ascensión Para que todo lo que toquemos Lo que toquemos Lo que amemos Oigamos Se ha ascendido Más nada será pis ve y te pedimos Más nada será pis ve y te pedimos Que podamos estar dentro de tu corazón Y que podamos estar dentro de tu corazón Eternamente amén Eternamente amén Gracias Padre Amén